¿Qué tal, viajes independentes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por la mañana? Nosotros pues súper ilusionados porque nos vamos a Phuc Quoc, la isla más importante de toda Vietnam. Tenemos unas ganas de llegar porque vamos a pasar unos tres días realmente emocionantes, pero para poder ir tenemos que primero coger un ferry que más o menos va a tardar una hora, así que ya estamos preparados con las manitas y que empiece el viaje y la aventura. Vaya la aventura de ir en el ferry, por suerte la marea está bastante tranquila y hace muy buen tiempo y se puede disfrutar del paisaje, que si no vaya tormentoso. Pero bueno, vamos a pasar a los dos que siga así. Cuando lleguemos a la isla llegaremos al lago este, por lo tanto sin cuidado recogeremos un transporte desde donde es el ferry hasta lo que es la capital de Phuc Quoc. A ver cuánto nos costará, no lo sabemos todavía y cuánto tiempo tardará, si tachis, ratachis, tutus, motos, bueno, todo eso será una sorpresa. Por ahora continuamos con las vistas. Ya hemos llegado a nuestra habitación de hotel viajero de Vendientes que se encuentra en la misma capital de Phuc Quoc y es el lugar que nosotros más nos recomendamos para la gente aquí. Vamos a pasar unos días. Entonces, para venir desde el ferry hasta la zona de la capital. Hemos visto un montón de autobuses, pero nos parece que la gente los contrata antes y no sabemos cómo los contrata. Sí, no tenemos idea, ¿vale? Pero hay la posibilidad de coger autobuses. Y entonces hemos cogido un taxi que nos ha costado 200.000 dólares, 8 euros los dos, o sea que no parece un buen precio porque hay que decir que estábamos a 15 kilómetros, ¿eh? O sea que probablemente sea la mejor opción. Sí, pensábamos que nos iba a salir mucho más caro, pero al final salió bien. Y dicho esto, viajeros, os enseñamos nuestro fabuloso hotel. Y después de haber visto viajeros lo que ha sido el viaje en barco hasta la isla y haberos enseñado el hotel, ya va siendo hora de ponerse las pilas un poquito. Entonces, como habéis leído, vamos a conocer las playas en el día de hoy que hemos llegado aquí a la isla. Vamos a conocer dos de ellas. Una que está al norte. Al norte y la otra al sur. Y la otra que está al sur. Eso es, viajando inédito. Son muy diferentes la una de la otra. Hemos estado mirando y investigando a ver cuál es la mejor forma y sin duda es la moto. Vamos a alquilar una moto porque en el taxi saldría bastante más caro y transportes de bus y tal, pues ni pensarlo. No. Con lo cual, viajeros, a coger la moto y la aventura. No, no, no. Viajeros de Bendietes, hemos llegado ya a la primera de las playas que queremos conocer. Estamos en South Beach. Hay que decir que llegar en moto resulta bastante fácil. Es la mejor forma de llegar sin duda. No alquiléis bici porque hay subidas y bajadas por la isla. No, no, no. Y además os cansaréis demasiado. Podréis llegar a los lugares pero volver al hotel no. Y en unos 40 minutos os plantáis aquí. El parking es gratis por ahora y nos parece que va a ser gratis todo el rato. Y qué más deciros, que los últimos 400 metros está un poquito más complicado, pero más allá de ello... Todo de espalda. El resto, fantástico. Bueno, pues ya os habéis hecho una idea básica de lo que es South Beach. Ahora vamos a caminar a la vitriz de forma muy rápida, pero comentaros algo que nos ha impactado. Y es que en los artículos que hemos leído y la información se vende como la última playa virgen de las más auténticas que hay. Probablemente sea la más virgen y la más auténtica, si lo pone. Pero eso qué quiere decir, que las otras playas pues no van a ser tan vírgenes, al menos... No, son muy turísticas. Hay mucha bastante que en el resto de la isla. Muchos servicios, o sea, está todo lo que es la costa llena de hamacas y de restaurantes. O sea, que a los que les gusten tener servicios en la playa, los tendréis. Y si queréis tener un rinconcito así más privado, tenéis que caminar hasta el final. O a derecha o a izquierda. Sí, exacto. Que es lo que vamos a ver ahora. Exacto. Pues teníamos razón, eh, viajeros independientes. Hemos caminado hacia el lado izquierdo de la playa, o sea, como ir subiendo para el norte. Y mirad, las palmeritas, muchísima menos gente, más tranquilidad. O sea que... Vale la pena caminar. Hay una curiosidad muy buena de esta isla que hasta el momento no la hemos contado. ¿Qué es? Y es que esta es la playa, bueno, la isla de los novios de Vietnam. Eso es. Aquí vienen a pasar sus lunas de miel. O sea que viajeros, aparte de turismo occidental, veréis mucho turismo vietnamita precisamente por eso. Porque vienen aquí a disfrutar de la vida. De parejitas que vienen muy moradas. Al fin llegamos a la esquina, llegamos a nuestro paraíso personal, lo que quiere decir que llega el momento... Del baño. Y tenemos unas ganas para hidratar nuestra piel. Eso sí, recordad, agua, protector solar y si queréis, gorrito. Y si vais con niños pequeños, tener cuidado porque aquí da el sol bien, bien fuerte. Y ahora pues, a la ducha. El mundo por descubrir viajeros, cuando le ponemos empeño a algo, pues siempre acaba saliendo bien. Entonces, hemos llegado a Rats B. Y diréis, ¿este qué lugar es? Probablemente pocos de vosotros o casi nadie lo conozca. Está al norte del todo de la isla. Y hay que decir que hay un tramo de 6 kilómetros o 7 de moto que si ha llovido no lo vais a hacer. No lo vais a hacer y si no tenéis experiencia en moto es bastante complicado. Os va a costar bastante. Yo no tengo experiencia y ha salido bien, pero está, es una carretera de muchos baños. Eso sí, si os atrevéis, ir con cuidado, con precaución y con casco siempre. Pero eso tiene un premio viajeros, lo veis aquí detrás. Lo que es Rats B. es una zona de playa donde no hay que bañar, si ya os hemos dicho que aquí nos íbamos a bañar. Sino que está lleno de pasarelas, pero algo que no habíamos visto nunca. No, 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 pero también es como una especie de pueblo aquí al lado de la playa con sus pasarelas, con sus restaurantes. Está súper tradicional y súper mono. Vamos, que empezamos ya a enseñarlos y investiguemos a ver el truco. Estamos volviendo ya, pero volviendo de la primera pasarela. Esto que habéis visto es de una pasarela. Es que son varias pasarelas. Yo pensaba que había cuatro, pero no. Hay más. Hay más. ¿Y dónde acaban? Pues acaban como una especie de restaurantes o casitas como centrales de los barcos. Eso es. Y es ahí donde acaban. Pero aquí todavía nos da la sensación que no hay ni bungalows turísticos ni nada. Es como una comunidad de pescadores muy bonita. Así que vamos a probar con otra pasarela. Con una pasarela que tiene algo interesante, ahora lo vais a ver. Y os preguntaréis, ¿qué más se puede pedir en un lugar tan bonito y tan local? Bueno, pues estará en el momento de la puesta de sol casi. O sea, es que no puede ser más perfecto el momento, viajeros independientes. No, es mágico. Y está tan bonito con las palmeras ahí, con los cocos. Es que hay muchos cocos para aquí. El único problema que tiene viajeros es que al ser un lugar local, ya sabéis que a veces en estos países no le dan tan importancia a la limpieza y a los ecosistemas, y está un poquito marranito. Pero eso lo que hace es darnos cuenta de que aquí el turismo no viene, porque si no estaría impoluto. Sí, pero bueno, ya irán aprendiendo, eso esperamos. Y que si limpian esto, quedaría de 100. Bueno, viajeros, se nos ha acabado el idilio del día de hoy, del día de playas de Foucault, que ha sido el primer día que hemos llegado a la isla y ha sido espectacular. Bueno, pues ahora ya lo que nos toca es volver a la capital. Eso es. Queremos que ir rapidito antes de que se nos haga de noche, porque no queremos conducir de noche. Y además queremos enseñaros el night market de día, con lo cual, si se nos da de noche, mal. Así que viajeros, cogeros bien a la moto, que nos vamos. Viajeros independientes, estamos en el night market de Foucault, que es la capital de la isla de Foucault. Pero hay que decir una cosa, viene una tormenta espectacular. O sea, hay rayos a derecha y a izquierda, menos arriba que hay filo clarito. Pero va a venir una tormenta. Va a venir una tormenta, es decir, que vamos a grabar todo lo que podamos antes de que caiga. Entonces, como veis aquí de fondo, el night market está con generadores, con lo cual está parcialmente iluminado solo. Vamos a ver qué podemos grabar, viajeros, y os lo enseñamos. Este es un night market increíble, viajeros independientes, pero es que hoy, hoy no es el día. Entonces, la luz no va a volver, parece, a menos no por ahora. La tormenta no va a vallenar, pero hay algo que no desaparece, que es el fuego. El fuego, y por suerte, ya veis. Por ahora, tres pinchitos de carne, cada uno, 15.000 euros. ¿Veis más luz de viajeros? Bueno, pues lo que tiene la vida, que por arte de magia ha aparecido la luz. Ha sido algo muy mágico, porque todos los puestos lo han hecho. Se ha encendido la calle, pero los relámpagos, sí, de viajeros. Vamos a hacer una mini grabada expresada al final, para que vayas un poquito con luz y disfrutéis con nosotros. Y si la luz vuelve, una de las cosas que empieza otra vez a funcionar son las neveras y los fuegos eléctricos. Con lo cual, nos hemos pedido un heladito, viajeros independientes. El heladito, eso es súper guay, sí, está muy rico. ¿El Raúl lo va a probar en directo? A ver, a ver, a ver. Está muy bueno, viajeros independientes. Y ahora os enseñamos cómo se hace, porque es muy, muy curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora sí que sí, viajeros independientes, nos despedimos. Hay que decir que la luz ha seguido aguantando. La tormenta está ahí, ahí. Está ahí, pero todavía no viene, que está bueno. Así que esperamos que os haya gustado mucho este primer día. Ya veis que hay que hacer un país para hacer un montón de cosas. Las playas han sido espectaculares. Si os queréis bañar, Sao Beach, si queréis ver algo mágico, mágico, la zona del norte. Es espectacular, de verdad. En la playa de las pasarelas hay estrellas de mar si vais con la marea baja, recordad. Y por la noche, venir aquí al Night Market. Hay otros restaurantes en otras zonas de la ciudad, pero sin duda estos son los más guays. Además es así, caminaréis, iréis de tiendas, perlas, un montón de cosas. ¿Qué mal es esto? Así que viajeros independientes, os damos las buenas noches y que mañana será otro día que le dedicaremos a lo que es la capital, esta ciudad de Duongtong. Que está muy chula, ya lo que ves. Adiós, viajeros independientes. Hasta mañana. Buenas noches. Que hoy va a ser un día más relajadito, básicamente, porque le vamos a dedicar una mañana, una tarde completa, según cómo se mide, a la capital. Duongtong. Y ya está. Gracias por ver el video.